hola amigos bienvenidos a hernandez tv show y como está puesto aquí en el título de este vídeo y bueno les estaré demostrando cómo es la parada dominicana aquí en parís o nueva jersey y así que espero que lo disfruten ah y y y y y y ¡Ah! 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 Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana, la casa del merengue La casa de la bachata Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana, la casa del merengue, la casa de la bachata La, 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 la La casa del merengue La, 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 la Y la casa de la bachata Música, música, música Te traigo música, música, música Música de la república Música de la república Música de la república Música de la república Voy a cantar esta canción Con mucho cariño de mi corazón A la república dominicana La casa del merengue Y la casa de la bachata Voy a cantar esta canción Con mucho cariño de mi corazón A la república dominicana La casa del merengue Y la casa de la bachata La, 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 la La casa del merengue Y la casa de la bachata ¡Hey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!